Siente su sabor, que te traigo yo, llega de mi tierra, directo a su corazón, siente Siente su dolor, solo para ti, para que disfrutes, para que seas feliz Tierra de emociones, vive de impresiones, suena mi amor, llena el corazón Siente la llamada de mi tierra hacia el amor Un rato a flor de piel, un rato a flor de miel, solo listo amoría, se adornaron de mi ser Un rato a flor de piel, y noches de placer, bailando junto al fuego, me enfocaron El amanecer, la dulce rima Carolina, no tiene edad para hacer el amor Su madre la está buscando, eso es lo que creo yo No puede escuchar de mi casa, pero dice que no tiene donde dormir Después se me viene de mi casa, eso es mucho para mi El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, que me tengo amor